Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo o por Twitch que aparece por la parte de arriba Hoy venimos con el nuevo tema de Kea y Batyal, se llama Judas y vamos a ver un tema cortito, 2.33 Batyal me gusta, Kea me gusta, puede ser que el tema me guste Full support a autotune 100% Canta como entra tío, canta como suena Venga, venga Batyal De que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Te gusta actuar como si no, pero sé que eso te cambió De que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver Está empezando bien, eh, o sea, la intro está muy guapa, eh Pero a ver cómo rompe, ¿qué romperá? ¿Con Batyal o con Kea? Yo creo que con Batyal, yo creo que con ella Eh, pero la intro de momento está yendo muy bien No me defraudes Vamos allá Baby me tienes que entender Tú sabes que de todas yo soy la más dura Porque la tema tú la tratas como basura Antes te quería, veía tu alma desnuda Pero tú me engañaste, resulta de ser yo No te quiero cerca No me mereces Y de la maleta Muchas ganas de que entre Kea Para ver el contraste entre su voz y el de Kea Eh, vamos Ojo, Cleopatra, eh Ojo, Cleopatra El videoclip de momento muy chulo Eh, por lo que veo no estuvieron juntos Cada uno en su... En su trozo de videoclip Y está tardando bastante en entrar Kea De que eso te he cambiado De que te acuerdas de todo De que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver Baby me tienes que entender Yo soy yo que me aporto Que cuando lo hacíamos en la cama tú y yo Baby yo no te paro y ahora te seco, tío Y tú para que volvemos a serlo Olvida el pasado, mami, vamos, ven Es una pena porque... A ver, me gusta mucho cuando hay los contrastes Los dos... Contraste entre las dos voces de los dos cantantes Que están cantando en una canción Eh, pues por ejemplo, Abad Yal Que lo tiene muy agudo Además que en el autotune se pronuncia eso Pues que entrara Kea más con el rollo grave Y Kea ha entrado con rollo agudo Entonces no me ha hecho ese impacto Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo metes Muy guapo, muy guapo que hay, eh Muy guapo que hay También creo que han cargado mucho la canción de letra A mi gusto tendrían que haber jugado un poquito más con la instrumental Y hacer flows que sonara más la instrumental Que fluyera más la instrumental Jugar más con la vocal en ese modo No tanta letra, 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 letra Todo el rato Dime qué haces Pa' enloquecerme así De que te acuerdas de todo De que no fuimos tú y yo Te gusta actuar como... Ah, no Justo, justo aquí lo hacen Justo aquí lo hacen Lo que estaba comentando De que no fuimos tú y yo Te gusta actuar como si no Pero sé que eso te cambió De que te acuerdas de todo De que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver Baby, sé que tú me engañaste Tú, tú me engañaste Uh, la instrumental, qué guapo No es la Bajal No es la Bajal Ok A mi gusto Es la típica canción que Viendo el título Te esperas más de lo que Realmente luego es Que a Bajal Eh, vaya junte Tal, no sé qué Igual que por ejemplo En la de zorra con Raúl Alejandro Buah, cumplió las expectativas Pero de una manera Loca Loca Me encantó el tema El remix Para mí Raúl Alejandro Eh, subió ese tema A un nivel tremendo Eh, aquí por ejemplo Dices Bajal Que a buff Temazo Y luego se te queda en un tema Ok Eh, bueno Bien Pero tampoco De locura Así que nada Muchas gracias por estar ahí Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Y mañana nos vemos En la siguiente Reacción Déjame en los comentarios La que quieres que reaccione Muchas gracias Por cierto No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Un poquito de apoyo Like Suscríbete Venga Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Todo aquello que te llena Solo me vacía a mí Cuánto tengo que matar ¿No? Ay, bueno